¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy feliz de que estén aquí conmigo en el canal Jorjito Carvajal. Bienvenidos sean todos ustedes y tengan una muy bonita, muy bonito inicio de semana más bien. Gracias a los suscriptores, a los comentarios, a los views, los likes, a toda la gente que me ha escrito. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes porque el día de hoy vamos a hablar obviamente de Luis Miguel. Porque el día de ayer pues ya terminó por fin la primera temporada de la serie de Luis Miguel. Trece capítulos que ya nos chutamos. Bastante interesante en general con muy buen rating o con muy buenas vistas a través de Netflix. No lo mismo con Telemundo allá en Estados Unidos donde, bueno, ayer ellos tuvieron primero el final a las nueve de la noche. Y en Netflix entró que a partir de las diez de la noche en algunos países, ¿no? Pero bueno, el caso es de que como era de esperarse y como lo comentamos justamente hace unos días en el programa En Shock, pues pasó lo que dijimos que cuando Luis Miguel le preguntara a su papá dónde estaba su mamá que había pasado con ella, pues Luisito Rey, pues simple y sencillamente se iba a morir. En ese momento se iba a morir y ya no iba a decir nada, ¿no? Dicho y hecho, así fue. Pero lo que nadie esperaba, bueno, pues fue que la última escena es cuando llega Hugo López con un sobre para Luis Miguel, se lo entrega y le dice que encontraron a su mamá. Obviamente encontraron de qué forma. Ahí está toda la historia porque se supone que en ese sobre va a decir si la encontraron muerta, loca, en buen estado, en otro país, en otro lugar. Toda la información se supone que viene en ese sobre. Entonces, bueno, pues ahora tenemos que esperarnos hasta la nueva temporada, la segunda temporada que está planeada para el 2019 porque inician grabaciones en octubre de este año para esta nueva temporada. Entonces ya nos enteraremos en la siguiente. Pero obviamente ayer se convirtió en trending topic porque toda la gente decía no, Luis Miguel, no me puedes dejar así como un tonto pensando en ti y todas las cosas estas. Pues porque todos queríamos saber su verdad sobre Marcela Bastieri. No pasó, obviamente, ni a la producción ni a él le convenía soltar esta información porque finalmente les genera audiencia. Y más tomando en cuenta que Luis Miguel resultó ser ahora productor de esta serie. También Oscar Jaenada, quien hizo el personaje de Luisito Rey. Y como ya lo habíamos comentado también hace mucho tiempo, Diego Boneta y Miguel Alemán Magnani, ¿no? Son los cuatro productores originales de esta serie tan exitosa y tan polémica. Pero bueno, el caso es de que ya terminó. Ya terminó, pero pues siguen las investigaciones, sigue la búsqueda de Marcela Bastieri, sigue la información corriendo. Y así vengan nuevas, nuevas, nuevas series o vengan nuevas cosas o Luis Miguel cuente su verdad. Supuestamente, bueno, finalmente van a seguir saliendo informaciones. Y les comento porque justamente este fin de semana a mí me llevó información de ahora una versión que anda corriendo en la que supuestamente Luisito Rey lo trataba tan mal a Luis Miguel porque en realidad no era su padre. Es lo que ahora se dice. Recordemos que hace tiempo salió un señor de Puerto Rico, que ahora mismo no recuerdo ni su nombre, pero salió diciendo que él era el padre de Luis Miguel, el verdadero padre de Luis Miguel. Nadie le creyó a pesar del gran parecido físico que tienen, pero nadie le creyó, todo el mundo lo dio como loco, lo entrevistaron en varios lados, pero de ahí no pasó y hasta ahí quedó la situación. Pero ahora la información que me llega este fin de semana es que en realidad Luis Miguel es hijo del actor Andrés García. Eso es lo que me dijeron a mí. Yo la verdad es que es una versión que no creo, no creo en lo más mínimo, pero es lo que ahora se está corriendo. ¿Qué podría hacer eso o podría hacer de algún político? Pero yo la verdad es que dudo mucho y creo que el mal carácter y el mal trato y todo este rollo, bueno, ya era como una cuestión de personalidad de Luisito Rey. Ahora también les voy a decir una cosa. Todos nos vamos contra Luisito Rey, que qué malvado, que no sé qué. Y sí, tienen razón. Era un papá que muchos no deseamos tener o casi nadie o nadie. Pero también hay que reconocer el talento que tenía el señor, el ojo que tenía para los negocios, para el ambiente artístico, para el canto, la voz que tenía. Y además, si no hubiera existido Luisito Rey, si no hubiera existido ese manejo tan estricto, no hubiera existido Luis Miguel, no hubiera tenido esa carrera tan exitosa, no se hubiera convertido en millonario, no hubiera disfrutado muchas cosas de la vida como las ha disfrutado y no se hubiera contagiado de los malos hábitos de su padre, como es el hecho de no ver a sus hijos, o por lo menos los que tienen con Araceli y Arámbula. Entonces, bueno, son el tipo de las cosas que por un lado son malas, pero por otro lado, pues por algo pasaron y en algo beneficiaron. Pero bueno, para terminar esta información, también quiero comentarles que este mismo fin de semana recibí de parte de Flavia e Ivana Basteri, primas, hermanas de Luis Miguel, que viven en Argentina, recibí un video en el que ellas mismas, sin que estén trometidas en ningún medio de comunicación, ellas mismas se dirigen a Sergio Gallego y le piden su apoyo y le piden su presencia en Argentina, pues para que vayas a salir de las dudas si la indigente que está en aquel país de nombre honorina es Marcela Bastieri o no. Ellas lo único que piden es que Sergio, pues vaya, se haga la prueba junto con ellas y junto con la señora y todos salgan de dudas. Si no es bueno, pues que la señora siga tan feliz como siempre y ellos sigan su camino y sigan su búsqueda, pero ellas personalmente hacen esta petición. El siguiente video que les dejo es justamente eso nada más. La petición que hacen Flavia e Ivana Basteri desde la Argentina y que en exclusiva nos lo dio para este programa de Jorgito Carvajal. Así que se los agradecemos mucho. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Vamos a esperar la segunda temporada porque obviamente la vamos a ver sobre la serie de Luis Miguel. Pero a mi gusto, pues, creo que dejó mucho que desear esta primera. Creo que pudo haber tenido mucho más, mucho más información, mucho más impacto, pero obviamente había que cuidar mucho a Luis Miguel. Y también me di cuenta que por lo menos el personaje que le manejaron pues fue medio tarolitas porque, miren, nunca pude hablar con la mamá. Yo nunca entendí en toda la serie en 13 capítulos porque cada que marcaba el teléfono le contestaban en Italia aló, aló, nunca contestaba. Siempre se quedaba como Lelo, este, nada más oyendo. O sea, eso lo haces cuando quieres checar si hay alguien en la casa, ¿no? Eso antes pasaba, te marcaba ya. No, pues, sí, sí está mi mamá, ahorita no podemos ir. O no, pues, no, pues, ya llegaron. Qué sé yo. Pero si vas a hablar con una persona, además que no tienes ni problemas, que era tu mamá o era la tía o era el abuelo, pues, nada más, hola, hola, oye, está mi mamá, oye, tal cosa y ya, ¿no? La última vez que le marcó supuestamente a la mamá, cuando a la mamá ya le pasan la llamada a la tía, supuestamente le hablan a Luis Miguel que ya se tienen que ir. ¿Qué te quitaba 30 segundos de decir, oye, mamá, este, perdón, ya me tengo que ir, pero te hablo más tarde, en la noche, mañana, en una semana, pero te quiero mucho, cuídate, adiós, ya. 30 segunditos, ¿no? Mejor colgó. Y ayer, para acabarla en la serie, hay una escena en donde Hugo López le pregunta a Luis Miguel, oye, ¿todavía no sabes, no te han dado un resultado los investigadores sobre tu mamá? No, les marco y les marco y nunca los encuentro. No, bueno, Hugo López, de ahí que se va Luis Miguel, pide que lo comuniquen con la gente de los investigadores, lo comunican, y casualmente a Hugo López le entregan el sobre de todos los resultados. O sea, ¿de verdad Luis Miguel es tan inútil? Yo creo que sí, yo no sé, yo creo que él nada más sirve para cantar, pero bueno. Pues ya me voy, este, como les dije, los dejo con el video de Flavia e Ivana Basteri, y bueno, pues esperemos que esta petición llegue a oídos de Sergio Gallego y que pues ojalá haga algo, digo, si no porque le interese nada más por pura curiosidad, ojalá lo pudiera hacer, que sería buenísimo, y salir de esta duda, porque la verdad es que la señora Norina sí se parece mucho a Marcela Basteri, por lo menos físicamente. Y bueno, pues ya, ya me voy, este, los invito a que vean en shock, que hoy está buenísimo sobre, sobre el satanismo, así que bueno, les agradezco mucho mis redes sociales, Facebook Jorge Carvajal, Instagram y Twitter Jorjito Carvajal, ahí los espero, y ahí nos escribimos, muchas gracias, los espero el día de mañana. Su personalidad es única, él es muy chic y glamuroso, sabe todo del espectáculo, y su nombre pone a temblar a los famosos, tú lo conoces, Jorjito Carvajal, hermana. Jorjito Carvajal,